Entre las principales modificaciones hechas en la nueva ley del sistema de pensiones está la opción de devolver el anticipo del 25 por ciento del saldo de la cuenta individual para los cotizantes que hayan obtenido este beneficio. El 7.25 lo paga el trabajador. Este dinero va íntegramente a su cuenta individual de ahorro para pensiones. El otro 7.75 lo paga el empleador o patrono. Este dinero también va íntegro a la cuenta de ahorro para pensiones. El sistema debe ser un sistema integral y que sea autosostenible por sí solo. No puede ser que a los usuarios de los sistemas anteriores se les mida con una vara distinta a como se les mide a los usuarios del nuevo sistema. Por eso es que esta reforma, Moisés, no solo está hecha para los cotizantes que se van a pensionar de ahora en adelante. La reforma está hecha y cubre a todos los pensionados, inclusive aquellos que ya reciben una pensión en este momento. La nueva ley de pensiones establece que las personas que ya se jubilaron y gozan de una pensión pero siguen laborando, presenciarán un descuento en sus ingresos por planilla. Así lo establece la nueva ley. Se hace también para que tengan un incentivo para hacer una renovación de la planta de trabajo a nivel nacional. Si no, el país económicamente se queda estancado, Moisés. Entonces, hay que buscar todos los mecanismos para que la gente pueda optar a su vejez. ¿Por qué? Porque entonces no hay nuevos puestos de trabajo, no hay nuevos ingresos, no hay mayor capacidad adquisitiva. Te generan problemas sociales de criminalidad porque una persona desempleada tiene que buscar algo de qué comer y en algunos casos les toca. Entonces, estos mecanismos nos sirven para eso, para que nuestra economía también se vaya renovando y también es un factor de justicia social. Sin embargo, algunos economistas cuestionan este punto y sostienen que podría generar algún impacto negativo a los actuales cotizantes. En el fondo, no es que se esté tratando de beneficiar al trabajador, sino que se está tratando de recolectar más fondos, o sea, cobrarles por seguir trabajando, porque hay seis puntos de los 16 que van a una cuenta de garantía solidaria, que esos permiten financiar los aumentos de pensión, pensión mínima y todos los gastos que debería hacer el gobierno pero que se los está cargando a los actuales cotizantes. El ahorro del que va a ir a la cuenta sí se le devuelve, pero los 6% del total de los 16, sí se los apropia el Estado para financiar pensiones del pasado. O sea, ese no es un beneficio para los cotizantes, ni los pensionados, ni los actuales que están trabajando no pensionados. 6% de todo su ahorro el gobierno lo está agarrando para pagar sus cuentas, que es su responsabilidad, se lo está cargando a los trabajadores. Y en términos de la economía en su conjunto, esta brecha de desigualdad que existe en términos de inclusión financiera, que ya de por sí es baja, en general estamos hablando del 28% de la población apenas tiene cuentas de ahorro, lo que está por debajo del promedio regional. La norma técnica para el otorgamiento de beneficios por vejez en el sistema de pensiones emitida por el Banco Central de Reserva establece que los pensionados que continúan laborando deberán comenzar a aportar desde este mes, debido a que la ley entró en vigor en diciembre pasado. Samir Barahona, TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias.